¡Suscríbete! Nuevamente, esto lo dio a conocer el abogado defensor de los comunicadores, Julio Montenegro, al salir de los juzgados de Managua. El abogado explicó que la autoridad judicial no hizo acto de presencia para notificar a las partes la suspensión del juicio, a pesar de que estaban obligados. Verónica Chávez, esposa de Miguel Mora, manifestó que todos los presos políticos deberían de ser liberados de una vez por todas. El juez Edgar Altamirano, quien es el encargado del caso, no ha dado hasta el momento ninguna explicación al abogado defensor del por qué no se realizó el juicio el día pautado. Miguel Mora y Lucia Pineda forman parte de la lista conciliada de más de 230 presos políticos que serán liberados por el gobierno de Daniel Ortega, con apoyo de la Cruz Roja Internacional, como parte de los acuerdos surgidos en la mesa de negociación entre el Estado y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia. Bueno, y para hablar de este tema y también del impacto del reciente paro general de actividades que se protagonizó en Nicaragua, vamos a establecer contacto en Managua, Nicaragua, con Álvaro Navarro, el director y jefe del portal web Artículo 66. Bienvenido Álvaro, gracias por acompañarnos en esta oportunidad. Y bueno, estamos viendo el reciente anuncio de la suspensión entonces del juicio contra los colegas Miguel Mora y Lucia Pineda. ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Cómo reciben esta información? Gracias Gustavo, buenas tardes. Y efectivamente para los periodistas en Nicaragua sigue siendo una acción arbitraria, represiva de la dictadura de Daniel Ortega contra el periodismo nacional, particularmente contra los colegas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubao. Esto denota una vez más la voluntad autoritaria y abusiva de parte del gobierno de Ortega sobre el sistema judicial de Nicaragua que está manejando el caso de Miguel Mora con absoluta voluntad vengativa, puesto que ya es la quinta ocasión en que se suspende el juicio contra los periodistas que deberían nunca haber estado encarcelados y que fueron secuestrados desde el 21 de diciembre del 2018 desde su medio de comunicación. Los periodistas en Nicaragua seguimos demandando la libertad absoluta e inmediata de Miguel Mora y Lucía Pineda Ubao porque efectivamente este juicio es un juicio abusivo, arbitrario y ellos no deberían estar en la cárcel. Fíjense, no hay respuesta hasta los momentos de este caso, sin embargo sabemos de un comunicado reciente también del gobierno del presidente Daniel Ortega que dice que sí se compromete y que pone fecha a lo que sería la liberación de los presos políticos. ¿Qué informe tienen sobre este comunicado? El último comunicado que emitió la Cancillería de Nicaragua, que es en realidad una vocería de la señora Rosario Murillo, pues efectivamente dicen, como lo dicen todos los días, de que van a liberar a los presos políticos, pero así han venido desde el 27 de marzo, que fue cuando se firmó el acuerdo en la mesa de negociación. El gobierno estableció o pidió 90 días para liberar a los presos políticos, lo que ha sido calificado por abogados, por políticos, por opositores, como una acción nada más del gobierno que busca ganar tiempo, puesto que liberar a los presos políticos debería de ser, como lo dijeron también el Comité de Familiares de Presos Políticos, debía de ser una acción de 15 días máximo y no de 90 días. Pero bueno, aún así el gobierno de Ortega ha venido postergando la liberación de los presos políticos. Cabe mencionar que todos los presos políticos fueron capturados de manera arbitraria, o por policías o por grupos paramilitares sin ninguna orden judicial, y ahora el gobierno está queriendo mostrar legalidad con juicios y con capturas que fueron absolutamente ilegales. Sin embargo, bueno, los 90 días que inicialmente pidió el gobierno, pues están corriendo, se vencen el 18 de junio, y ese tema precisamente ha sido usado por el gobierno de Ortega nada más para decir que tienen voluntad y extender en el tiempo el proceso de liberación. Pero en Nicaragua hay muchísima crítica a estas medidas, puesto de que en realidad el gobierno podría liberarlos mañana si quiere. Álvaro, y en relación a la situación con el paro general convocado por la Alianza Opositora y a la que se unieron también diferentes sectores como los empresarios, ¿cómo evalúan? Horas después de ya concluido este paro, ¿cómo se puede evaluar lo que fue el desarrollo de esta acción de protesta también? La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, que fue la coalición opositora que convocó a este paro nacional, ha calificado de exitoso la protesta contra el gobierno, puesto que se sumó en gran medida el comercio formal del país, se sumaron también universidades, escuelas, colegios privados de primaria y secundaria para paralizar la ciudad. Ayer hubo muy poca actividad económica. En Nicaragua hubo sí negocios informales, sobre todo en los mercados populares, que sí estuvieron funcionando quizás en un 60-70%, sin embargo el comercio formal, que es el que al fin de cuentas genera impuestos, al gobierno estuvo absolutamente paralizado. Hubo una medida intimidatoria de parte del gobierno contra algunas entidades reguladas, por ejemplo el sector bancario del país recibió amenazas de parte de la superintendencia de bancos y del Ministerio de Hacienda y Créditos Públicos de que si se sumaban al paro iban a ser sujetos de sanciones, puesto que son entidades reguladas por la misma superintendencia de bancos. Entonces lo que ocurrió es que los bancos abrieron, pero no habían clientes y eso hay una gran cantidad de videos y de fotografías que nosotros publicamos también en artículo 66 donde se ven los bancos absolutamente vacíos. Sí, Álvaro, tenemos esas imágenes cortesía del portal web artículo 66 y estamos viendo esas calles vacías en diferentes sectores de toda Nicaragua y también las oficinas de los bancos prácticamente vacías. Entonces, ¿el gobierno cómo ve este paro que ejecutaron ayer toda la ciudadanía nicaragüense, Álvaro? Mira, el gobierno ha estado minimizando todas las acciones de protesta. Hay una gran maquinaria de propaganda del gobierno que está enfocada en mostrar lo contrario para intentar descalificar las acciones de protesta de la gente, pero lo cierto es que lo que quedó claro ayer es que efectivamente los ciudadanos siguen en resistencia desde cualquier trinchera, como decimos en Nicaragua, desde la vía cívica. Paros nacionales, hay una convocatoria para el próximo domingo a las 10 de la mañana a una a otra movilización en Managua que está por verse si va a ser permitida por la Policía Nacional. Se sospecha que podría ser asediada por la Policía del gobierno. Sin embargo, los organizadores, en este caso la Unidad Nacional Azul y Blanco, ha dicho que van a marchar con o sin permiso porque son acciones, al fin de cuentas, de protesta que, aunque sean, al fin de cuentas, boicoteadas por el gobierno, terminan poniendo en evidencia, uno, la voluntad de los nicaragüenses de seguir resistiendo a la represión, y dos, la voluntad autoritaria del gobierno de incumplir incluso sus propios acuerdos que ha firmado en la mesa de negociación y de seguir aplastando la ley y la constitución que establecen el derecho de los ciudadanos a movilizarse sin permiso previo. Álvaro, ¿qué día nos decías que era esta nueva protesta convocada? Es el domingo 26 a las 10 de la mañana, van a salir desde la esquina de la Embajada de México en Managua hacia el sector del Metro Centro, que es más o menos un kilómetro, un kilómetro y medio de recorrido en el centro de la capital. Bueno, muchas gracias Álvaro, gracias por ese contacto, y vamos a estar bien pendientes entonces de todas las informaciones que se generen en Nicaragua. Muchas gracias. Gracias Gustavo, buenas tardes, y gracias a tu audiencia. Así es, Álvaro Navarro, es el director y además el jefe del portal web Artículo 66, también uno de los medios de comunicación aliados de C24 Noticias, y bueno, con ellos estamos bien pendientes de la situación en Nicaragua. Amigos, vamos a una pausa y en breve volvemos con más de C24 Noticias.